Hola que tal amigos, saludos, bienvenidos a Notegamer51. Bueno amigos, salió el tráiler de Avatar, esta esperadísima película ya bastante tiempo y en la cual pues se empleó una tecnología que no existía, ya saben como es James Cameron, una tecnología que no existía y que él espera años para poder que se cree la tecnología o la crea para hacer sus producciones. Así que pues, ¿qué les parece si vamos a ver el tráiler? ¿Qué les van a mostrar? Una pincelada, a ver qué tal. Vamos a ver, 1, 2, 3. Uhhh, qué bonito. Que lindos paisajes. 1, 7. 1. Hay una angustia ahí, muy bien. ¿Y este Kingez? Es un humano con ellos. Hay un humano con ellos, ¿quién será? Muchachillo. Es nuestra fortaleza Una tecnología que todavía Hoy en día la primera de Avatar Sigue dando de qué hablar Y me interesa saber Quién es este humano que está con ellos Bueno seguramente alguien que está totalmente En contra obviamente y que ama la naturaleza El lugar y la conservación Algo que es Tiene paralelismos Con lo que está pasando en nuestro planeta Con todo lo que sucede Con la naturaleza y la gente que no cuida El cambio climático y todo eso Y si vemos como otra vez Los humanos pues quieren volver a reconquistar Pandora Aquí vemos unas escenas donde Pues tienen toda una base militar Ahí bastantes Están fortaleciendo para de nuevo volver al ataque Obviamente no iban a dejar Los recursos naturales de ese planeta Y vemos una escena aquí Que me llamó la atención donde están Unos cuerpos de Avatar De estos personajes Nativos del planeta Obviamente habitados por humanos Y otro ahí con unos zancos Una especie de patas largas Y brazos largos Si pero están haciendo toda una industria Ahí ya fortaleciéndose Los humanos Que interesante se ve todo esto Se ve como siempre Una calidad La película va a ser buenísima Bueno habrá que verla Pero es que no Desde ya al nivel técnico Es impresionante amigos Y muy esperada por muchas personas Que ya lleva años Y bueno amigos Comenten ustedes Que les pareció El trailer Así viendo un poquito Como creen que Suáles son sus expectativas Como siempre amigos Comenten Les gusta leer sus comentarios Al respecto de lo que opinan De todo eso De las películas Y de esta película en particular Que les pareció Así que amigos Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos en otro video Saludos ¡Suscríbete al canal!